Las categorías para los estados deberían repensar el asunto en relación a Venezuela porque es evidente que estamos en presencia no solamente de un estado fallido sino de un arcoestado un estado forajido, es decir, un país que ha sido secuestrado por la delincuencia internacional de las guerrillas colombianas, así como de Irán, Rusia, China y por supuesto la dictadura cubana. Por lo tanto, no se corresponden los planteamientos que están haciendo personeros de la comunidad internacional y de los gobiernos de que en Venezuela hay que convocar unas elecciones democráticas, unas elecciones como si no estuviera ocurriendo absolutamente nada. Ahí están esos ejemplos. Lo que se corresponde en este caso es que antes de efectuar unas elecciones hay que lograr limpiar el territorio nacional. Por ejemplo, ¿por qué no proponer que Venezuela contribuya, por ejemplo, que un cuerpo de paz como ocurría en otras situaciones, en otras circunstancias históricas para algunos países, un cuerpo de paz que obligue a limpiar y limpiar el territorio nacional y luego convocar elecciones, elecciones libres? Pues bien, sin embargo, ustedes ven cómo se adelantan algunas maniobras, entre ellos la del embajador Story, que promueve, por ejemplo, unas conversaciones entre partidos políticos de la oposición que son responsables de la crisis. Esto está ocurriendo en Venezuela, cuando ya sostengo que se requiere primero es limpiar el territorio. El señor Story, embajador virtual, está proponiendo estas reuniones con los partidos políticos como lo hizo con la consulta reciente que fue un fracaso. Yo le digo en verso al embajador Story lo siguiente Story monta anela y le echa un polvo de canela para ocultar la corruptela a los que hay que darle una pela. Que Dios bendiga a Venezuela.